Una de las noticias del día, California, California que es probablemente el estado más woke y más social justice warrior de Estados Unidos, demanda a Activision Blizzard por acoso sexual y discriminación hacia sus empleadas. Una investigación de dos años recoge múltiples casos de cultura corporativa tóxica en el gigante del videojuego detrás de éxitos como Call of Duty o World of Warcraft. ¿Me sorprendería que dentro de estas empresas hubiese esta cultura tóxica y tal y demás? La verdad es que no, que no. De hecho, tengo que decir que he leído un poco la noticia antes por encima y creo que la realidad probablemente no sea ni tan blanca ni tan negra como algunos quieren pintarla. Seguramente algunos estáis viendo esta noticia y estáis deseando que yo os dé una serie de excusas, ¿vale? Para deciros que realmente Activision Blizzard did nothing wrong, en plan no hicieron nada malo. Y también probablemente haya muchos social justice warrior que lean esta noticia y que se imaginen, ¿vale? Que la compañía de Activision Blizzard era como que entraba siendo mujer y era como el infierno, ¿vale? Con gente flagelante. Yo creo que probablemente nos encontramos una intersección de ambas. El Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California ha demandado a la editora de videojuegos Activision Blizzard, conocida por éxitos como Call of Duty o World of Warcraft, por fomentar una cultura corporativa tóxica hacia sus empleadas. Después de dos años de investigación, la agenda estatal ha recogido múltiples casos de acoso sexual, salarios desiguales y otro tipo de... A ver, lo de salarios desiguales... En fin. Y otro tipo de represalias dirigidas hacia los trabajadoras de esta gigante empresarial que en 2020 declaró unos ingresos de más de 8.000 millones de dólares. El pasado martes 20 de julio se interpuso la demanda que afirma que altos ejecutivos de la compañía estaban al tanto de la situación, entre ellos el actual presidente de Blizzard, The Timer, J. Allen Brack. Desde entonces, numerosas empleadas de la compañía se han pronunciado para corroborar las acusaciones. Tal como recoge Bloomberg, las mujeres representan... Aquí sería la noticia de Bloomberg, ¿vale? Las mujeres representan alrededor de un 20% de la fuerza trabajadora de Activision Blizzard. Según la demanda, trabajadoras de la empresa se han visto sometidas a un entorno de trabajo en donde impida una cultura de fraternidad, también conocido como broculture, en el que empleados varones beben grandes cantidades de alcohol mientras se abren camino a través de los cubículos de la oficina y a menudo se comportan de manera inapropiada con las empleadas. ¿Me extraña? ¿Me extraña? ¿Me extraña? No me extraña. Además de las grandes diferencias a nivel salarial entre hombres y mujeres dentro de la compañía, la denuncia presentada el martes por el Tribunal Superior de Los Ángeles también señala la falta de mujeres en el puesto de liderazgo. Esta es la parte en la que yo aquí ya empiezo como a sospechar un poquito, ¿no? En plan de... ¿En serio? ¿En serio? Yo estoy segurísimo, segurísimo, de que el ambiente en las oficinas de Blizzard para muchas de las chicas que trabajaban ahí era muy incómodo e incluso podía ser muy tóxico. Ahora, estoy seguro también de que muchas de estas experiencias están condicionadas por un caldo cultural, en lo que se refiere al machismo y las relaciones entre hombres y mujeres y demás, muy concreto. Y esto no significa que haya que justificar a la gente de Activision Blizzard porque han salido algunos testimonios y demás que son un poco para dar de comer aparte, ¿eh? También señala la falta de mujeres en puestos de liderazgo y las dificultades que estas tienen para obtener ascensos... Cultura del LOL, sí. La demanda también recoge testimonios de trabajadoras que afirman que los empleados varones jugaban videojuegos durante la jornada laboral mientras delegaban responsabilidades. La respuesta de Activision Blizzard... Es que esto lo voy a leer luego en un hilo que ha hecho una chica, ¿vale? Hay una chica que se llama Spanky Seila que ha hecho un hilo que me parece interesante y que es el que vamos a leer. En respuesta a estas acusaciones, Activision Blizzard ha emitido un comunicado a Bloomberg en el que la compañía afirma que sí, se tomarán medidas ante los casos de mala conducta y que la demanda presentada incluye descripciones distorsionadas y en muchos casos falsas sobre el pasado de Blizzard. Esta demanda contra Activision Blizzard se suma a otros casos recientes de cultura corporativa tóxica y que afecta a grandes empresas del sector de los videojuegos como Ubisoft, Riot Games o Quantic Dream. Yo os dije en su momento que conocí a gente, tenía un colega que trabajaba en Riot Games, ¿vale? Y que cuando han tenido una cuestión de estas y demás, me ha escrito o yo me he interesado y le he dicho Oye, ¿qué es exactamente esto? ¿Qué pasa aquí? Hay un ambiente... ¿Tú crees que hay un ambiente muy erosivo y demás? Y el tío te dice, mira tío, pues un poco de todo, ¿vale? Para empezar, vivimos en la industria de los videojuegos. Hay un ambiente super woke e hipersensible hacia determinadas cuestiones en lo que se respecta a los roles de la mujer, al papel de la mujer, tal. Entonces, hay mucha gente, ¿vale? Que está completamente monitorizando continuamente a ver dónde puede saltar, a ver dónde no se han cumplido ciertos cánones de igualdad y de wokeismo y demás. Y luego, además, tenemos como un segmento, ¿vale? De peña, de tíos que están trabajando aquí, ¿vale? Que se creen que es un trabajo entre colegas y que es eso. Están todavía en la universidad, en la fraternidad, jugando videojuegos tumbados. ¡Ey, hermano, yey! Vale, y dice... Y esa peña muchas veces se toma unas confianzas. O esa peña muchas veces tiene unos comportamientos que son, ¿cómo decirlo? Pues poco apropiados para una empresa tan seria como se supone que debería ser Blizzard o como se supone que debería ser Riot Games. Entonces, claro, dice que al final, en este tipo de contextos, se puede juntar el hambre con las ganas de comer. Y yo me parece que es lo que habría pasado aquí. Porque además es que la empresa de videojuegos... Claro, hay un momento que tú te lees... Vamos a leer ahora el hilo de Spanky Sheila. Y hay un momento en el que realmente tú dices... Hostias, o sea, esas oficinas, como se están dibujando aquí, era que una tía entraba en esas oficinas y era poco menos, tío, que entraba en el octavo infierno. En plan de, Dios mío, bullying, acoso sexual... Es como de... Tío, 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 tío... Y el rollo de, ¿eso es realista que fuese esa situación sistémica día tras día tras día en pleno 2020 dentro de la industria de los videojuegos, de la forma en la que está monitorizada ahora mismo la industria de los videojuegos y todas estas cuestiones en un estado como el estado de California? Estamos hablando del estado más puto. Si me dices, bueno, es que esto pasaba en un pequeño pueblo de Texas, que es donde tenían las oficinas y demás, pero en el estado de California, y que lleva esto sucediéndose durante años y demás, que algo hay, evidentemente. Que había conversa, que había toxicidad, que ha habido acoso sexual y tal, que no os quepa ninguna duda. Ahora, la imagen que intentan dibujar de esto de tú, 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 las oficinas eran el séptimo octavo infierno, eso me parece que es una exageración. O es coger ciertos aspectos que ha pasado en la realidad y contarlos como si esto fuese una... algo sistemático que sucedía a día a día. Bueno, dice Spanky Shayla, ¿vale? Este hilo me parece interesante para leer. Dice, por si no os habéis enterado, traduzco. Tras dos años de investigación e incesantes quejas por parte de las mujeres empleadas por Blizzard, parece que ya están en el punto de mira. Os cuento. Tapan el suicidio de una empleada durante un viaje de negocios de la empresa por no poder soportar más el acoso sexual que recibía por parte de los compañeros del trabajo. En concreto, en ese viaje, un compañero lastigó con un consolador y un bad plug, siendo la gota que colmó el vaso y acabar suicidándose. Bueno, esto es verdad, ¿vale? Pero creo que a esta chica se le ha olvidado poner que... Bueno, hay que decir más cosas con esto, ¿eh? Por cierto, de esta chica, por lo visto, se estaban pasando fotos de ella desnudas entre grupos que tenían los trabajadores de Blizzard. Y esta chica, a la vez, mantenía una relación de carácter sexual con este compañero, que realmente era su jefe, que la habría hostigado con el consolador y con el bad plug. Pero además, algo que ella no dice es que efectivamente de esta tía se estaban pasando fotos de ella en pelotas, en los WhatsApp y demás. Es decir, sí que había un componente de bullying o de... Joder. Vejación hacia esta persona, perdonad. C. Los sueldos entre hombres y mujeres no son equitativos pese a ser los mismos puestos. Esta razón, ya sabéis, que yo no la comparto porque me parece algo extremadamente difícil de medir. No, tenemos los mismos puestos, ya, pero es que antes hemos podido hablar sobre si yo, por ejemplo, me quedo más horas que tú, si yo he logrado negociar un contrato con mi jefe distinto al tuyo. O sea, deberían todas las... Esto es un debate que me parece incluso interesante. ¿Deberían todas las personas que tienen el mismo puesto de trabajo cobrar exactamente lo mismo? Yo digo que, por ejemplo, yo he trabajado en una empresa donde yo y un compañero teníamos el mismo puesto de trabajo, puestos de trabajo parecidos, y mientras este tío, aún teniendo el mismo puesto de trabajo que yo, asumía muchas más responsabilidades que yo, esta persona cobraba más que yo. Sobre el papel teníamos el mismo puesto de trabajo, pero es que él hacía horas extra, él se estaba encargando de prácticamente todo, él controlaba un montón, llevaba más tiempo y demás, y esta persona trabaja... Y esta persona, aunque tuviese prácticamente el mismo... la misma posición que yo en la empresa, cobraba más que yo. Y a mí no me parecía injusto, me parecía lo normal. Ahora, si esto hay una especie de revisión, hay una inspección y se revisa, oye, a ver cómo cobra tal, el rollo de, oye, ¿por qué este tío que supone que tiene el mismo puesto de trabajo cobra 200 o 300 pavos menos que ese otro? Que no, no, es que este tío cobra 200 o 300 pavos menos porque este tío se encarga de muchísimas más cosas, tiene muchísima más familiaridad y el trabajo que hacen para mi jefe tiene muchísimo más valor. Entonces, esto de que los sueldos no son equitativos a pesar de ser los mismos puestos, me parece que siempre tiene espacio a cierta subjetividad y a cierta valoración que tendría que hacer el empleador o el empresario a la hora de darles dinero a sus trabajadores. Pero bueno, evidentemente esto en California, en el momento en el que se aprueban ciertas leyes que también se querrían aprobar en España, pues esto evidentemente tendrá que dejar de existir. Y todos los trabajadores, pues deberán, todos los trabajadores se ocupen el mismo puesto o se tendrán que inventar nuevos puestos para los que de alguna manera trabajen más o sean más competentes o tendrán que igualarse a la baja o a la alta. Dice, escasez de mujeres en los puestos de trabajo, esto yo no entiendo, que te puedan denunciar por esto. Por estadística, las mujeres acababan siendo despedidas mucho antes que los hombres y también en más cantidad. De nuevo, no entiendo que esto sea algo denunciable. Dice, a abandonar salas de lactancia, se obligaba a abandonar salas de lactancia para meterles prisa para que acudieran a reuniones de trabajo. O sea, esto que habría, había salas, ya una empresa con salas de lactancia me parece un poco loco. Ya la cuestión, ya me parece que la empresa, hay algo bastante wok dentro de esa empresa para que tenga salas de lactancia, ¿vale? O sea, ya probablemente, es que ya os digo, es una empresa de videojuegos en California. El punto de partido de una empresa de videojuegos en California es ultra, hiper, mega wok. Hasta el punto de tener salas de lactancia. O sea, a lo mejor, Aviz está en otra, y lo normal es que cada empresa tenga una pequeña sala de lactancia, ¿vale? Pero yo en las empresas en las que he estado no he visto ninguna. En ciertas zonas de la oficina, los famosos cubículos, se celebraban los catcrawl. Los empleados bebían alcohol y jugaban a videojuegos mientras dejaban que las mujeres hicieran el trabajo que ellos no estaban haciendo. Pero vamos a ver, esto también es algo que yo pondré, o sea, esto es lo que me decía el chaval este que trabajaba en Río, de decir, muchas veces los empleados se comportan como si estuviesen en una puta fraternidad, porque hay este ambiente de empresa moderna, empresa liberal, en la que hacemos tal, encima es de videojuegos, hay wow, 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 tal, no sé qué. ¿Qué es lo que sucede con este rollito y demás? Que muchas veces se puede interpretar de esta forma. Y claro, a ver, yo tampoco me creo, de nuevo, a mí me parece algo inverosímil, en toda regla, que una empresa de videojuegos, Superwalk, con salas de lactancia en California, es que el marco de esto hay que entender la dimensión que tiene. Yo no me creo, sinceramente, que los tíos, que la premisa fuese, ¡Ey, mientras jugamos los tíos, vosotras, chavalas, hacéis nuestro trabajo! Que no quiere decir, que muchas veces no se diese, que los tíos dijesen, ¡Ah, vamos a jugar, vamos a hacer ta, 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 ta! Y mientras las tías se quedasen trabajando, pero no que esto fuese algo impuesto, ¿vale? O sea, que esto se podía haber dado, probablemente, pero no creo que fuese algo impuesto. Esta investigación ha sido posible gracias a las denuncias de las empleadas, porque ni uno solo de los compañeros ha denunciado estos hechos, ni uno. Da igual que no participasen. Si tú ves en tu empresa, empresa que tapa un suicidio, claro, es que esto que has mencionado aquí no es tapar un suicidio. Tapar un suicidio es esta cuestión, que es algo muy puto grave, ¿vale? Pero no tiene que ver con, por estadística, las mujeres... Nadie ha denunciado que, por estadística, las mujeres fuesen despedidas o que hubiese más escasez de ellas. No, hombre, eso no es susceptible de ser denunciado. No es lo mismo que tapar un suicidio, colega. Es que lo ves, estamos juntando dos cosas para generar como una especie de relato de, ¡Oh, Dios mío! Da igual que no participasen, si tú ves en tu empresa que tapa un suicidio durante uno de esos viajes de negocio, forma parte del problema. Y para los fanboys machistas, ni os voy a leer. Ha sido una investigación de dos años para ver este tipo de comportamiento repetirse y ser una constante. Decepcionada es poco. A mí, de verdad, no me extraña. O sea, no me extraña que una empresa tipo Blizzard, tipo tal, sobre todo empresas de videojuegos, con el ambiente que hay relacionado al guoquismo y tal, de California y demás, tenga este tipo de problemas con la clase de pavos, que luego seguro todos ellos van a marchas feministas y son muy social justice warrior por redes. Es que me los imagino a todos los medios CEO, programadores, hay, sí, chicas, soy aliados en nudes. Es ese el perfil, probablemente, en muchos casos. Para los que dicen que es algo nuevo para hundir a la empresa, no creo que sea algo para hundir a la empresa, ¿vale? Blizzard hace que sus empleadas usen una app para registrar su vida sexual y sus periodos para obtener información. Blizzard bribes females employers to try their sex pregnancy and moods. De quien se acuesta con el guoquismo, se despierta cancelado. Sí, a ver, que esto, que no... Tampoco nos confundamos esto con excusar a los de Blizzard, ¿sabes? Que los de Blizzard también tendría que haber cada elemento ahí dentro, ¿sabes? Que tenía que ser interesante aquello. C. Empleado es acusado de acoso sexual. Escribe un tweet negando las acusaciones. Compartía en habitación y la víctima dice que le tocó el culo. Él lo niega diciendo que no recuerda tal evento. Blizzard lo investiga y decide que no hay pruebas. Ahora mismo los pruebas de la app. En 2019 una ex empleada se quejó en un blog de que un compañero de la empresa empezó a seguirla a todos los días hasta el parking para salir con ella. Lo único que hizo la empresa fue ponerse a conserje a vigilar que el tío no la siguiese. Cuando el acoso fue a más, ella acabó dejando la empresa y el acosador nunca fue despedido. Me extraña, me parece inverosímil esto. No. Me parece que es algo que me puedo esperar perfectamente de los perfiles que pueden trabajar una empresa como Blizzard y de lo que te puedes encontrar una empresa como Blizzard. Por si había dudas de que el resto de empleados supieran esto, bla, 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 bla. A ver, quiero que sepáis una cosa, ¿vale? Antes de que sigamos leyendo. Esto desde luego que yo estoy diciendo, ¿vale? Está basado en unas especulaciones a partir de las noticias que se han dado, ¿vale? Esta es mi idea y mi opinión subjetiva. Igual que la señora, la forma en la que está tratando esta señora la noticia es su posición subjetiva. Tan razonable, no tan respetable, lo que yo opino de lo que realmente puede haber pasado a partir de las circunstancias y los hechos en los que se ha dado, como lo que opina esta señora, ¿vale? O lo que opinéis vosotros. Realmente la verdad absoluta sobre esto no la tenemos nadie aquí. Entonces aquí hay un ejercicio de hipótesis y de lucubraciones. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Tenedlo en cuenta a la hora de ser tajantes con algo o ser no tajantes con otra cosa o lo que fuere, ¿vale? En 2019 y 2020 los empleados de Blizzard recibieron unos correos de la EOC para que comentasen de manera anónima si la empresa tenía cierto tipo de conductas inadecuadas con sus trabajadores. ¡Qué casualidad que en esos dos años se han pirado una gran cantidad de trabajadores a respirar aire nuevo en otras empresas! ¡Qué cosas tú! Tampoco me extraña. Añado una cosa porque veo dudas en algunos comentarios, aunque alguno ya lo ha aclarado. Es una investigación estatal oficial, no es que sea una noticia random. Es que el Estado les ha señalado oficialmente con el dedo y eso no se hace sin tener pruebas de peso. Vamos, que este no es un si resulta ser cierto. No, es cierto. Ahora queda saber qué ocurrirá y el plan de acción a seguir. No, si se investiga, porque hay indicios, es punkiseila, ¿vale? Lo que hay es indicios. Se da la investigación y ya para lo sabe. Pueden ser unos indicios muy fuertes, muy sólidos, pero tiene que haber una investigación. Antes de decir que efectivamente esta empresa era el octavo infierno, ¿vale? Tiene que haber una investigación y tiene que haber una resolución judicial. Lo que no podemos decir es, si se está investigando, si se está investigando, es que todo esto es absolutamente tal cual lo estoy contando. Porque se está investigando, porque debe de haber... No funcionan así las cosas y no nos gustaría que nos juzgasen a nosotros de esa manera, ¿vale? Existen ciertos derechos más o menos fundamentales a partir de los cuales, ¿vale? Sobre todo si se les va a imputar este tipo de cosas tan graves, que lo son, por muchos indicios que haya, que hay que mantener cierta presunción de inocencia. Ya sé que muchos no sois muy fans de este concepto, pero es así. Te no voy a decir que la gente cancele o deje de jugar. Cada uno hace de vuestra casa lo que os dé la gana. Pero por favor, como vuelvo a leer otro puto comentario diciendo Activision no es Blizzard, me pego un tiro. Activision pone la pasta, gestiona presupuestos y mierdas. Pero no tiene... Hace unos años Activision compló Blizzard, ¿vale? Pero no tiene puesto el cogote dentro de las oficinas de Blizzard ni contrata acosadores sexuales por diversión. Es culpa de todos. Son la misma empresa desde hace años. Fin. O sea, nadie contrata. A acosadores sexuales. Nadie contrata a alguien que crees que va a tener una determinada conducta y demás. Pero esto a mí me parece el producto de varias cuestiones, ¿vale? Primero, el producto de una cultura hipersensible e hiperirastible con este tipo de temas relacionadas con el sexo y con las relaciones heterosexuales y con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por un lado, ¿vale? Y por cierta cultura también como moderna de tener un ambiente de trabajo distendido, donde todos somos bros, donde todos somos colegas, donde hay mucha confianza, que hace que muchos de estos personajes susceptibles de tener comportamientos tóxicos, ¿vale? Lo vean como algo natural. Lo vean como algo normal. Porque hay confianza, porque no somos jefe y empleada, somos bros, somos amigos. El rollito este es Silicon Valley, ¿sabes? Esto lo decía muy bien Sisek, y me parece que tenía bastante razón, que decía antes, tío, había una relación muy clara y, por lo tanto, muy difícil de distinguir cuando había algún tipo de abuso o acoso sexual o cualquier tipo de relación de poder y de opresión o de sometimiento sobre un jefe hacia su empleado, que es que la jerarquía estaba clara y la jerarquía de poder en la empresa estaba clara. Y yo te daba órdenes, o sea, yo te daba órdenes, no, yo te daba una serie de tareas, tú las cumplías y eso estaba ahí. Y tú decías, este es el hijo de puta de mi jefe, y yo era el hijo de puta del jefe y yo ejercía un poco, casi mano militar entre mis empleados. Y básicamente eso estaba... Pero ahora mismo tenemos como esta cultura del colegueo, de somos una empresa moderna donde básicamente se eliminan o se eliminan, se distorsionan esas líneas de jerarquía entre empleados y jefes, a partir de las cuales hay, no, eres uno más de la familia, tú eres mi hermano, aquí yo no soy tu jefe, aquí todos somos iguales, aquí hay tal, colegueo máximo y demás. ¿Y eso qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces eso significa que para el empleado, cuando está siendo abusado, es mucho más difícil rebelarse contra su jefe. Porque no lo ve como un jefe, lo ve como un bro, lo ve como un colega, ¿vale? Y esto, es que por eso te digo que no me extraña nada, que en California, en una empresa de videojuegos, de este rollo y tal, haya casos, o sea, no haya casos, sería un caso tan loco como este. Resumando a esto, empiezan a salir los testimonios de algunas denunciantes. En este caso, en concreto, el acosador fue Alex Afrasiabi, que tiene pinta de ser de descendencia india, director senior creativo de Blizzard, señaló lo de senior para que luego digan que todo esto es historia reciente. Como nota, abandonó la empresa y aquí te ponen un poco la historia del tío ese. Afrasiabi era conocido por acosar a las féminas en no sé qué, Crosby Suite, después de que... Ah, vale, le llamaban Crosby Suite en nombre del... ¿Vale? Como homenaje a Bill Cosby, ¿sabes? Dentro de como de los círculos de la empresa y demás. Llamaba a las mujeres de forma derogatoria en los eventos de la compañía. Estoy seguro de que para el Afrasiabi este, esta era la forma normal que tenía que ver para relacionarse con sus empleadas. Me da a mí la sensación que él en su cabeza, él tenía una relación de confianza y de colegueo con todas estas personas y con todas estas mujeres a las que trataba y tal, y que luego se sintieron de la forma en la que se sintieron. Estoy seguro de que para él tú le preguntas y dices, no, yo había una relación de confianza, de buen rollismo, de chiqui, 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 de tal, ay, te voy a dar un abrazo. Decían por lo visto, ¿sabes? Lo estaba, lo he hablado y tal, y era el típico tío que por lo visto se emborrachaba en las fiestas de la compañía y era el típico sobón de, ay, te voy a dar un abrazo, ay, cuánto te quiero, ay, quiero casarme contigo. Ese perfil, ese perfil. Me extraña, me extraña que se dé estas cosas en Activision, Blizzard, en tal. No me extraña una mierda, no me extraña una mierda. Eh, para adelante con la investigación, para adelante con la investigación, para adelante con la investigación. Y que salga lo que tenga que salir y que caiga quien tenga que caer. Faltaría más. Faltaría más. Faltaría más. ¿Blizzard la dirige monedero? No, creo que Blizzard no la... Aunque puede ser un buen sustituto, pero es el perfil, es exactamente un monedero de la vida, tío. Es el típico monedero de la vida. A mí me suena mucho a, en el momento no me quejo, ni hago saber que no me gusta esta actitud, pero luego... Nah, tío. O sea, sí y no. Sí y no. O sea, que hay un cierto elemento de victimización probablemente por parte de... Que había seguro conductas... Es lo que yo pienso, eh. Que había seguro conductas inapropiadas y de gentuza en Blizzard. Casi seguro que también. Casi seguro que también. De todas formas, esto es puramente especulativo, ¿sabes? Porque simplemente es la noticia con el enfoque que le han dado, en la manera en la que se lo han dado, y en un contexto en el que no te pasan ni una. Una empresa de videojuegos en California... Agárrate. Agárrate a la silla, amigo. Agárrate a la silla. Además, es que el mundo de los videojuegos, de tal, no sé qué, está en esas, ¿sabes? Y Blizzard y Activision, tío, están en esas. ¿Sabes? Y yo recuerdo cuando me metí en Activision a jugar al Call of Duty, que nunca he jugado al Call of Duty, pero me metí a jugar online y tal, y me pusieron una pantalla negra en plan para hablarme de Blacklight Matters. Y yo estoy diciendo, pero esta gente, ¿qué hacen? Que quiero jugar a videojuegos, quiero matar a gente, ¿sabes? Estoy aquí... ¡Aaah! Y no, vamos a esperar un segundo para concienciarte sobre esto, porque nos parece muy importante y demás. ¡Claro, tío! ¡Claro! Y luego, tú, vale, tú eso lo haces de cara a la galería, pero tú luego vives de acuerdo a esos cánones que expones. No, ¿verdad? Tú controlas a tus jefes y a toda la peña que tienes ahí, y los comportamientos y el rollo tal de guay, de colegueo que tienes en la empresa, que no sobrepase ninguno. No lo controlas, ¿verdad? Y de hecho, cuando pasa algo, rollo como lo de la chica esta, que se suicida y que se descubre que se estaban pasando su foto desnuda por grupos de WhatsApp entre tíos y demás, y tú vas y lo escondes, que es lo que básicamente habría salido, o la cosa más grave de todo lo que se habría denunciado. Eso es así. Y tú luego... Luego vas y luego para el Día del Orgullo te pones la bandera arcoiris, ¿no? Activision, bandera arcoiris. Para adelante con la investigación. Que salga todo lo que tenga que salir. Que salga todo lo que tenga que salir. Y lo de jugar, juegos, ahí... Ah, pues yo no jugaría juegos, o yo sí jugaría juegos o tal... Haced lo que salga los cojones. Esto... Yo en principio no dejaría de leer... O sea, si me entero, tío, yo qué sé. Que... Bueno, hay muchos autores y demás. Yo en ese sentido... Si yo puedo... Si yo disfruto del Call of Duty... Que a mí no me gustan los Call of Duty, ¿vale? Ni me gusta el LOL, no el LOL, el WoW... O los juegos de Blizzard y tal. Tengo muchísimos amigos que son muy viciados y muy fanáticos de esas compañías y de esos juegos. A mí no me farfullan excesivamente. Ahora, si yo jugase, por ejemplo, al WoW... Si yo fuese un tío que está todo el día metido en el... No dejaría de jugar al WoW por esto, ¿vale? Porque no tiene... Es que no tiene nada que ver. Que yo juegue al WoW y demás. Es una cosa que tendrá que arreglar la empresa y que caiga quien tenga que puto caer ahí. Que se dejen de hacer el mongolo, tío. ¿Sabes? Y también es cierto, tío, que... Es que si se han dado estas situaciones... De acorso y de no sé qué... Y de pasarse fotos de una tía en pelotas... De la compañía, entre los tal, no sé qué... Una tía que encima se acaba... ¡Eh! A cortar cabezas. A cortar cabezas, chavales. A cortar cabezas.